Música Tenemos una calle, dos lotes que componen el predio, uno más corto, otro de mayor profundidad. Esta es la que se va a constituir en la fachada principal de nuestro edificio. Tenemos en el espacio de 17 metros de frente que generar una cantidad de accesos y en principio se presenta como insuficientes el ancho del predio. Entonces resolvemos generar hacia el oeste un acceso vehicular por rampa que nos lleva a una cantidad de subsuelos donde vamos a estacionar los vehículos. Sobre la otra medianera, sobre el límite este del predio, generamos un ingreso a nivel de planta baja para lo que va a ser el local bancario que nos exige construir el programa. En el centro de la planta generamos un espacio, un lobby, un hall común al cual ingresamos y desde donde, aprovechando la posición de nuestra fachada principal que es esta, vamos a ingresar a cada uno de los espacios que forman parte del edificio. Desde el punto de vista del funcionamiento general del edificio resolvemos dos cuestiones que son las que permiten siempre ordenar un edificio en altura. Primero, la ubicación de las circulaciones verticales y segundo, la circulación de los vehículos. Dicho esto, tenemos las circulaciones verticales en el eje de la torre los accesos, como dije, de lado los vehículos que desaparecen inmediatamente hacia el subsuelo y este espacio que es vacío solamente ocupado a nivel del primer piso por el local de la caja. De tal forma, la composición de la altura del edificio es esta. Donde la caja ocupa el espacio vacío, el resto de las funciones, el total de la altura con esta perspectiva y esta fachada principal. En subsuelo, los estacionamientos que nos sacamos inmediatamente de encima.